Hola buenas, hoy vamos a ver cómo desmontar cualquier portátil de cualquier marca de hecho os voy a decir el truco que usamos normalmente los informáticos da igual el modelo, la marca, el año, da igual exactamente todo cualquier técnico puede desmontar el portátil para limpiarlo, repararlo o lo que haga falta ¿y sabéis cuál es el truco? pues básicamente hacer lo que hacen los chimpancés o sea, aprender mirando, siempre que queráis desmontar cualquier tipo de portátil digo cualquier tipo de portátil, buscar en Youtube, Google, en cualquier sitio buscar desmontar y el modelo exacto del portátil si no aparece nada, no aparece el modelo exacto, podéis buscar también por dismantle en inglés y el modelo exacto de portátil, que no aparece nada tampoco o que ese modelo no está pues podéis buscar uno de un año parecido, o sea, de la misma gama o a lo mejor si no es un 17 pulgadas de esa gama, pues el 15,6 pulgadas de esa gama yo todavía no he encontrado ningún portátil que no pueda abrir y desmontar haciendo exactamente eso y os puedo decir que he desmontado desde 086 a 286, 386, Pentium, Core 2 Duo he desmontado de él, he desmontado HP, IBM, he desmontado de todo y básicamente lo que hacemos los técnicos es buscar eso, cómo se desmonta ¿por qué? porque alguien lo ha hecho antes que tú tú no te tienes que poner a mirar y ahora saco este tornillo de aquí, que este tornillo va a ser el que tengo que mirarlo por el otro lado y a ver si este tornillo me desbloquea esto y a ver dónde va este tornillo y no, 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 no lo más sencillo es buscar por ejemplo en YouTube o en alguna plataforma de vídeos o incluso en todas las plataformas de vídeos que encontréis buscáis por el modelo, buscáis por la marca por el modelo y si no va apareciendo pues buscáis por el año o modelos muy parecidos y realmente por años van a ir más o menos todos exactamente igual o por ejemplo, los HP, los G4 se desmontan prácticamente igual que los G5 y que los G6 hay muy pocas diferencias así que buscáis uno parecido misma marca, modelo parecido y vais a ver cómo se desmontan cómo se quita el teclado cómo se quitan las tapas y cómo se desmontan prácticamente al completo y ese es el consejo que os doy por si queréis desmontar cualquier portátil porque antes de que lo hayáis hecho vosotros ya lo ha hecho alguien así que nada más a este respecto un saludo y hasta otra si te ha gustado este vídeo puedes dar like y suscribirte si no te ha gustado este vídeo puedes dar like y suscribirte y si quieres formar parte del proyecto puedes colaborar con el botón unirme que encontrarás tanto en la página principal del canal como en los vídeos ¡un saludo!